hola qué tal te saluda diana castillo y en este vídeo te voy a compartir o te voy a revelar los cinco errores más comunes que cometen casi todos los marketeros de afiliados sobre todo cuando estamos comenzando pero antes si esta es la primera vez que estás en mi canal bienvenido bienvenida no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificación yo estoy subiendo contenido constantemente en los cuales hablo diferentes formas reales de ganar dinero por internet marketing de afiliados email marketing fuentes de tráfico y temas relacionados por eso si quieres volverte un experto un experto en estos temas no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificación yo estoy subiendo contenido constantemente y no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo como te comenté el día de hoy pues te voy a hablar de los cinco errores que cometen casi todos los marketeros de afiliados si tú eres una persona que recién está comenzando en el mundo del marketing de afiliados este vídeo es para ti si tú eres una persona que de vez en cuando está obteniendo resultados y se pregunta dios mío pero por qué no soy constante este vídeo también es para ti y si no estás teniendo los resultados que deseas por supuesto que este vídeo es para ti bueno el primer error es muy común que es el síndrome del objeto brillante diana qué quiere decir este síndrome del objeto brillante es cuando tú te la pasas saltando de una cosa a otra hoy comienzas con marketing de afiliado el día de mañana ves un vídeo aquí en youtube y dices no sabes una cosa esta persona está ganando dinero con drop shipping comienza a hacer drop shipping después comienza a ver a alguien que está haciendo cripto monedas entonces no avanzas lo suficiente ni te das el tiempo suficiente para crecer y aprender a hacer las cosas que necesitas para generar ingresos por internet con una fuente que en este caso sería el marketing de afiliado ojo y dato importante no quiere decir que posteriormente no puedas diversificar yo ya estoy en una etapa en mi negocio en que estoy diversificando pero es porque ya yo me di el tiempo suficiente en este negocio de marketing de afiliado y sé cómo hacer las cosas de la forma correcta entonces por eso es que a veces caemos en frustración y decimos no pero es que este modelo de negocio no funciona y sonará un poco duro pero el que no funciona es usted si otra persona está teniendo resultados eso valida completamente un negocio así que no esté saltando de una cosa a otra igual no esté saltando de un nicho a otro con marketing de afiliados al no tener que desarrollar productos o servicios y no tenernos que preocupar por lo que es el servicio al cliente y procesar los pagos nos permite a nosotros enfocarnos en diferentes nichos si está bien pero tú comienza con uno por ejemplo si estás en el nicho de la salud vete a un sub nicho y tú digo que me dicho va a ser ayudar a las mujeres a bajar de peso aunque entonces enfócate en ese nicho enfócate en esos productos pero no que de repente vas a ver un producto y el producto habla sobre cualquier otra cosa como salvar tu matrimonio entonces te desenfocas completamente así que hay que evitar este síndrome del objeto brillante eso nos lleva al segundo error y es que no se limitan a una sola fuente de tráfico y antes de que todo el mundo me caiga encima y media diana pero es que yo tengo que estar en todos lados si ese va a ser una consecuencia de tu negocio y te explico y para eso lo voy a ilustrar con una historia cuando yo comencé con el marketing de afiliados yo ni siquiera tenía un canal de youtube ok yo comencé con facebook y comencé con los grupos de facebook cuando los dominé tenía los resultados que quería tener tenía prospectos que constantemente yo dije ok me voy a mudan entonces y voy a seguir haciendo otra fuente de tráfico porque ya yo sé lo que funciona aquí y quiero diversificar y quiero llegar a más personas entonces comencé e hice este canal de youtube ahora mismo tengo una cuenta de instagram que también la comencé cuando ya me sentía cómoda y este canal de youtube me estaba dando resultados ok resultados prospectos visualizaciones etcétera entonces ya luego de eso pues me fui a instagram posteriormente me ido a tick tock he hecho fuentes de tráfico pagas verdad pero tú tienes que ponerte a pensar lo siguiente cada vez que tú tienes que aprender de una fuente de tráfico ese es tiempo que tienes que invertir ok porque porque no es que te vas a sentar y vas a decir bueno mi fuente de tráfico va a ser facebook ads entonces cada vez que yo ponga dinero en facebook voy a generar dinero no pasa si al inicio hay una curva de aprendizaje y eso es algo que tú tienes que saber dicho sea de paso si quieres saber un buen libro que enseña sobre tráfico te voy a enseñar te voy a dejar un enlace aquí debajo el libro lastimosamente hasta el momento solamente está en inglés así que si posteriormente lo cambia en español pues también lo voy a estar recomendando entonces tienes que ser constante con tu nicho tienes que ser constante con tu negocio tienes que ser constante con una fuente de tráfico domina la aprende todo sobre ella y como te dije entonces consecuencia de tu negocio es que ya tú vas a tener un marketing omnicanal en diferentes plataformas un error gravísimo que hacen muchas personas y es que ellos no crean una lista de correos electrónicos ok hay mucho tema por ahí sobre una estrategia de marketing que se llama crashing y para mí esa es una estrategia que realmente tú no tienes un modelo de negocio chicos tú lo que estás tratando es de atrapar a esos clientes cuando esos clientes y prospectos se van entonces ya tú no sabes ni quién compró no le puedes hacer seguimiento no puedes hacer voz por venta no puedes crear una relación de confianza con ellos tú tienes que crear una lista de correos electrónicos y quizás tú te estés preguntando y me digas diana tú tienes un canal de youtube así que te puedes comunicar con tu audiencia con youtube si este es un canal de tráfico pero no es un canal de tráfico que yo controlo que sea mío si el día de mañana youtube dice sabes una cosa pues la plataforma va a cerrar y se acabó y así ha pasado como muchas otras plataformas las fuentes de tráfico se va a ir más sin embargo si la fuente de tráfico desaparece y yo digo ok ahora no voy a estar en youtube ahora voy a estar transfiriendo transmitiendo todos mis vídeos en facebook por decirte algo bueno mira aquí esta es mi página de facebook aquí nos vamos a ver de ahora en adelante yo le mando todo eso a mi lista de correos electrónicos y las personas que realmente estén interesadas se van a mudar conmigo igual al momento de yo decidir invertir en tráfico de pago a mí no me duele tanto si la persona no compra de una vez porque porque yo tengo una secuencia de correos electrónicos que va a seguir creando relación con ellos que le va a hablar de otros productos de repente ellos si están interesados en ese nicho pero ese producto no conectó con ellos no tenía el precio justo para ellos no tenía el contenido para ellos cualquier cosa verdad pero yo puedo seguir creando relaciones con ellos y posteriormente tener una mejor comunicación y mejor fuente de ingreso igual si logro esa primera venta ok yo voy a seguir en comunicación constante con ellos y les puedo ofrecer un segundo un tercero un cuarto quinto producto etcétera y ya eso a mí me sale gratis ok entonces yo quiero eso para ti yo utilizo lo que es el web como mi email herramienta de email marketing de mi autorrespondedor tengo muchísimos años utilizando la si tú la quieres probar te voy a dejar un enlace aquí debajo pues para que la pruebes completamente gratis y eso me lleva a un punto importante las personas no quieren modelar el éxito ok las personas dicen no tiene me está hablando ahorita de email marketing yo voy a hacer cualquier otra locura menos lo que ya me dicen porque mi jocia te estoy diciendo lo que tienes que hacer yo soy una persona que está teniendo resultados ya tú sabes que esto tiene resultados yo quiero que tú tengas resultados entonces modela lo que funciona créate en landing page es que a páginas puentes crea secuencias de cobros electrónicos si quieres crear landing page es con las mismas herramientas que yo uso pues puedes probar builder all igualmente es por un dólar el primer mes tienes 30 días para probarlo lo pruebas en su herramienta premium el enlace está debajo si tú dices sabes una cosa esto me parece muy bien yo no necesito un paquete de builder all tan grande que no quiero pagar los 69 90 quiero un paquete más pequeño bueno te puedes ir con el paquete de 20 dólares y ya tienes tu negocio entonces hay que modelar qué está haciendo la persona cuáles son las fuentes de tráfico que utiliza qué tipo de llamada la acción hace cuáles son sus secuencias de correos electrónicos entonces modela el éxito que tiene otra persona para que tengas tú también esos resultados no te pongas a reinventar la rueda y este es el último error nuevamente lo mismo si ya te estoy diciendo lo que funciona porque te vas a poner a inventar mil y una cosas utiliza ese camino si lo puedes adaptar a ti pero no te pongas a decir sabes una cosa es que yo me voy a crear otra cosa como otra landing si tú estás viendo que una persona o un producto tiene una landing page sencilla modela la no te pongas a poner una cosa más reducida muy probablemente ya esas personas invirtieron tiempo en medio tiene un dinero tiene un equipo y vieron que la otra no funcionó ok entonces no te pongas a reinventar la rueda haz lo que funciona ok bueno eso es todo chicos por este vídeo yo espero que te haya gustado si te gustó pues dale me gusta comparte este vídeo con alguna persona que tú consideres que él o ella le pueda interesar no olvides suscribirte al canal darle clic a la campanita de notificación yo estoy subiendo contenido constantemente y como te comenté no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo alguna duda alguna pregunta déjalo en el área de comentarios y yo te veo en el siguiente vídeo